Y sobre este caso, Carlos Llanes, entiendo que los familiares ahora están pidiendo, ya iban para su lugar a sepultar a su ser querido, pero les tocó regresar a la morgue, a traer otro ser querido, incluso se les destruye el atadú, según lo que escuchaba Carlos Llanes. Ahora esta gente está pidiendo ayuda porque prácticamente pasaron de una tragedia a otra tragedia mayor. Carlos Llanes, adelante. Así es Ulises, bueno, y actualizo un poco, la madrugada de ayer nosotros, bueno, en la patrulla, en el resumen de la patrulla de ayer nosotros informábamos del momento que le dimos cobertura cuando ingresó el cuerpo de un joven desde el paraíso, específicamente de Jonathan Isaac Sánchez. Ingresó la madrugada de ayer y 24 horas después, es decir, la madrugada de hoy, sus familiares vinieron, retiraron su cadáver y ya iban de retorno hacia su lugar de origen, en el paraíso también, y en el trayecto lamentablemente ocurrió este accidente que ha dejado otro miembro de la familia muerta luego de accidentarse. Aquí está su familia porque son de escasos recursos, de por sí el atadú que era muy humilde, sin embargo les costó conseguirlo, pero ahora les quedó destruido, ahora tienen dos parientes fallecidos y no tienen ni un atadú. Están aquí los familiares y primeramente pues para que nos digan de quién se trata este nuevo miembro de la familia que fallece en horas de la madrugada, amigo. De la familia Sánchez Ibarra. ¿Cómo se llama el señor? Se llama José Tredilio Sánchez Girón. Perfecto, bueno, nosotros en la mañana estuvimos platicando con él, no sé si en producción pues ya nos tienen listo un video en el cual pues nosotros mostramos que estuvimos conversando con este señor, video en vida, cuando él estaba haciendo aquí los trámites en la morgue para retirar a su pariente, estaba al lado del atadú, sin imaginarse que minutos después iba a estar fallecido. Aquí, ¿usted qué era de él? Hermano de él. Perfecto, bueno, y ahora se encuentran con los brazos cruzados, no tienen recursos económicos para enfrentar esta situación que se les viene encima. No tenemos. Pero él no era el conductor, ¿verdad? No, el conductor era hermano de nosotros también y él la quedó. Allá quedó también, ¿cómo están los heridos? Los heridos, no sabemos por qué aquí están en el hospital. Perfecto, ¿su primer pariente de qué falleció? De la aldea, tiros le pegaron. Ajá. Sí. Perfecto, y bueno, ¿nos repite el nombre de su hermano? José Tredilio Sánchez. Perfecto, ahora ustedes están acá pendientes de la asistencia, ya sea de la ciudadanía, de políticos, de funcionarios, porque de no ser por la ayuda ustedes no van a poder retirar los cuerpos, porque no andan dinero. No andamos dinero, no andamos nada, no andamos. Aquí van a estar en la morgue entonces, van a permanecer mientras se resuelven la parte financiera. Sí, aquí vamos a estar. Y porque nosotros estamos en el paraíso, porque íbamos a enterrar el sobrino. Sí, era sobrino tuyo. Estaban esperando ya pendientes para velarlo, ¿verdad, amigo? ¿Ustedes estaban permisos también? Sí, estábamos haciendo, esperándolo para llevarlo para la aldea de nosotros para velarlo, pero imagínense la desgracia, pasar ese accidente y morir mi hermano y mi otra hermana y una sobrina que también están heridas. A ver, confírmenos, una de las muchachas que se accidentó, me estaban comentando que está embarazada, ¿esto es cierto? No, 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 no está embarazada, porque la compañera mía ahí está. ¿Su esposa también iba en el vehículo? Sí, sí. ¿Ahí está en el hospital escuela? Ahí está en el hospital. Y la otra hermana también. Bueno, ¿cuántas son las personas heridas en total? Hay cuatro. Cuatro personas heridas. Entonces, ¿se descarta que una de las muchachas está embarazada? No, no, no está embarazada. Perfecto. Bueno, aquí van a estar estas personas, ya escucharon los particulares de buen corazón, los funcionarios, los diputados de su departamento y toda persona que quiera colaborar. Aquí van a estar estas personas tendientes de la ayuda financiera para poder continuar o comenzar de cero este trámite en la morgue del Ministerio Público. Así que, bueno, en ese momento vamos a retornar el estudio porque, Ulises, Ulises, ¿usted tiene alguna consulta? ¿Lo escuchamos? Sí, más que consulta en medio de la tragedia, una buena noticia para estas personas. Y sería bueno que se les trasladara la comunicación. Vean el dolor de este joven que está en este momento al par de Carlos Llanes. ¿Se recuerdan ustedes cuando había una novela que se dice Los Ricos También Lloran? A los ricos les cuesta llorar, los que lloran son los pobres, lloran de verdad y lloran en silencio. Hay que trasladarles esta buena noticia. El diputado Mario Segura, diputado del Partido Liberal, viene camino de Danlí a Tegucigalpa a Carlos Llanes. Entonces, trasladenle la noticia que él les va a asistir con asistencia en la ataúd, en las ataúdes, porque se destruyó una y hay que llevarse el otro cuerpo. Y también con una importante ayuda económica, Carlos Llanes. Para que ellos estén sabidos que no están solos en medio del dolor y la tragedia que se refleja en estas personas humildes que de una tragedia caen a otra, Carlos Llanes. El diputado Mario Segura Puedan superar esta situación difícil que se encuentran en este momento. ¿Cuándo? Pues luego de estar esperando a su pariente fallecido, no reciben la noticia de que están llegando, sino de que tienen otro pariente muerto. Así que ya tienen al menos garantía de una ayuda económica. El diputado Mario Segura, amigo. Está bien, está bien. Ni combustible anda, me está comentando. No, sí, sí, mamá. Ahorita venimos pensando ahí, porque cómo le íbamos a echar combustible. Y imagínense, sin dinero, porque todo el dinero lo habíamos gastado allá. Y... Perfecto. Imagínense que estábamos esperando el muerto allá y compramos cosas para mandarlas para allá. Y imagínense, resulta que se vuelve a regresar y ahora mi hermano aquí también. ¿Qué es lo que habían comprado ustedes que ya tenían listo? A cosas más así, maseca, pollo, pan y todo, para darles a los... A los... no sé, a los compañeros allá, imagínense. Sí, exactamente, ¿para qué lugar van ustedes? Para Dificultades, el Paraíso, Plan Grande. ¿Dificultades, el Paraíso, se llama ese lugar? Sí, Plan Grande. Perfecto. Entonces vamos a estar pendientes aquí entonces ahora, porque ya hay una persona que confirmó, el diputado Mario Segura, de que viene a ayudarles. Sí, eso es que vivimos cerca de las propiedades de Mario Segura. Ah, bueno, entonces se conocen inclusive. Sí, sí, ahí trabajamos. Ahí trabajaron en las propiedades. Sí, ahí trabajamos. Perfecto, bueno, es lo que menos se puede hacer ya, Ulises, que bueno, bueno, la importancia de estos contactos. Nos sentimos satisfechos por haber ya nosotros logrado solventar parte de la situación dificultosa que están enfrentando esta familia del Paraíso. De nuevo con usted, Ulises. Bueno, gracias a Carlos Llanes y, bueno, gracias al diputado Mario Segura, también diputado del Partido Liberal, por, pues, socorrer, auxiliar, salir en auxilio a estas personas. Él de manera personal llegará a la morgue judicial capitalina para, bueno, solidarizarse con estas personas que dicen que, pues, lo conocen al diputado Mario Segura, quien también han trabajado en alguna medida con él. No sabemos si el diputado lo sabía, pero lo que sí sabemos es que fue espontáneo la comunicación de él. Es decir, yo voy camino a Tegucigalpa. En el llegar a Tegucigalpa, llego donde ellos, les doy la asistencia pertinente y un aporte económico, pues, para que puedan salir de las dificultades, en este caso, materiales que rodean a estas familias que han sufrido esta tragedia. Venían desde las comunidades las dificultades planes en el Paraíso, en el departamento del Paraíso. Ahora vamos...